La moneda, momento de cantar el legado que dejó Antonio Flores Ese maestro con un himno que todo el mundo se sabe Acompáñame, vamos a por ello, mira Cántalo Vamos a por la segunda, te lo sabes Ese maestro con un himno que todo el mundo se sabe Vamos a por el estimillo con todas las puertas No me tome la alegría, es la mitad de la experiencia Me lo gusta, nunca más usar la violencia No me tome la alegría, es la mitad de la experiencia No me tome la alegría, es la mitad de la experiencia Levanta a la salida y cántalo, mira El bachuru famoso de Rosario, vamos Sáltalo, sáltalo, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!